Hola, buenas noches. Buenas noches, Vitorio de VTXHV, aquí de nuevo el grupo VTXHV, aquí va a comentar el amigo Miguel Ángel, que es el que sabe la historia de todo. Bueno, pues nada compañeros, nuevamente bienvenidos a todos los amigos que nos siguen en la página, que son pocos pero buenos. Para nosotros es muy importante. Entonces, bueno, vemos otra noche más de investigación de las muchas guías que llevamos ya. Estamos aquí en un lugar muy emblemático de la provincia de Huesca, es la antigua fábrica de cerámica, abandonada, patrimonio de Aragón, ahora hace poco que se ha encontrado. Es un sitio enigmático, porque es que hemos venido aquí ya muchos años atrás y hemos llegado a sacar psicofonías, alguna impresionante, como la de VT, ¿te acuerdas? La de VT, y la más potente fue una que saquemos, donde vamos a tener ahora las piribos que tenemos ahí arriba, arriba en una sala. Saquemos que le pregunte, dijimos, ¿sabes que estás muerto? Y nos dijo, nunca. O sea, lo que hay ahí es tremendo. ¿Y cuando tu sobrino, qué le...? Sí, unos años atrás, unos años atrás, mi sobrino le dijo, como no nos digas algo, te vamos a quemar la casa. Y en el mismo armario que veremos dentro de un rato, cuando subamos arriba, nos pegó tres o cuatro golpes de puño. Pum, pum, seco. Digo, joder. Los que vemos en laus, porque claro, ellos, al no poder hablar directamente con nosotros, pues, golpes, pegaron golpes. Es que lo tradicional de la psicofonía, los primeros psicofonías de la historia eran golpes. Los raps, los famosos raps, eran golpes. No eran voces. Entonces, no había grabadoras, no había nada. Entonces, ¿cómo eran las psicofonías? Un sí era un golpe. Dos nos eran dos golpes. Con lo cual, él nos avisó con tres golpes. Como que nos quería decir que... Sí, no, realmente... Que no le gustaba lo que le estábamos viviendo. Es un sitio especial, especial para nosotros, ¿no? Estamos muy cerca de Huesca, en San Jorge, concretamente es un pueblo de aquí, de la provincia. Y realmente siempre, las veces que hemos venido aquí, siempre hemos conseguido cosas muy importantes. Sobre todo las psicofonías, esa como tú has comentado, Miguel, la de sabes que estás muerto y contestarte nunca, es que te está afirmando a esa pregunta. Te está afirmando que él no está muerto. Exacto. Pues eso es lo que hablamos, ¿no? Para nosotros puede estar muerto, pero él se considera que no está muerto. Esta página realmente la fundemos por algo muy sencillo, descubrir qué hay después de la muerte. Y realmente hay que reconocer que sí que hay algo después de la muerte. Por cierto, tengo que hacer una pequeña reseña. Aquí abajo, un poco más abajo, hay una casa abandonada que está cerrada completamente. Una casa que está arreglada, inhabitable, porque hay tantos fenómenos paranormales que no ha habido nadie que diga capaz de entrar. Que han entrado a esa casa, al poco tiempo se han ido. La tuvieron que cerrar y no venderla. Tremendo, ¿eh? Bueno, pues realmente vamos a empezar esta nueva aventura. La cámara térmica, como siempre. Muy contentos de estar nuevamente. Vamos a hacer un vaso. Vamos a ver la cámara térmica, que esto es primordial, porque sabes que es una cosa que es muy importante para nosotros. Y bueno, vamos a empezar pues. Bueno, ponemos por aquí. Vamos a ver qué cala es la cosa. Es que estamos hablando que es un edificio que tiene muchísimos años, con mucha historia, con unas almas que hay aquí, estoy seguro. Y bueno, hoy vamos nuevamente a la aventura, José. A ver lo que... ¿Qué es lo que es nuestra página? Lo que para hoy... Bueno, empezamos. Vamos a empezar. A ver por dónde podemos entrar. Bueno, por aquí no se puede. Mira, 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 mira cómo le marca. Mira cómo le marca tú. Mira cómo le marca el máximo el campo electromagnético. ¿Estás viendo? ¿Cómo te marca, José? Sí. Mira, mira, ahora vamos. ¿Dónde está la vida? Cuidado que ahí está un poco enmarañado. Es un terreno un poco escabroso. Mira, mira, en la ventana. Ahí me marca. Es que están ahí las habitaciones de la antigua casa, el dueño. Los niños de la casa la tenían ahí arriba. Ahí arriba concretamente estaban las habitaciones de los dueños. Mira, mira, mira arriba. Es que lo está marcando completamente ahí. Mira, mira, mira arriba. Mira. Es que te está marcando. Fíjate cómo está de caliente esa zona, tú. ¿No ves ahí que se vea como...? Ah, sí, 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 sí. Espera, no lo juntes mucho, José. Si no, lo que está tan el aparato este, ¿sabes? Sí, llevarlo un metro, metro y medio cada uno. A una pequeña distancia para que no... Vamos a ver, hay una sala ahí. Parece que hay una puerta abierta. Vamos a ir cara a la puerta, a ver qué tal. A ver qué tal podemos ir. Ah, eso suena como una habitación tipo... No, pero está bien, el interior está bien. Está bien el interior. Mira, a ver. Ahí he marcado bastante, ¿eh? Está cargado, ¿o qué? Mira, mira, ahí no se caiga. Ahí. ¿A ver? Cuidado, ¿eh? No, no, no está de entre mucho. No, pero está bien apuntada un poco, ¿eh? Sí, sí, sí. Está bien apuntada un poco. Ahí, ahí arriba, no sé dónde subirá eso. Hay una sala arriba, tú. Sí. ¿Has visto ahí una sala? No, para, 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 para. Para, para. Hostia. Ahí, ahí, ¿no ves? Ya te decía yo que había algo ahí raro. Para, para, para. En las caedas. Sí, ¿me hay, Lois? Sí. Oye, ¿no subirá esta a la habitación de arriba, o? No, pero está un día, ¿eh? No, está un día, está un día. No, está un día, está un día. Sí, va, más para abajo. Más para abajo. Mira, no sé, Miguel. Sí. No está caído todo. Marcajos, ¿eh? Ahí. En las escaleras, en las escaleras. Hostia, ahí también. En la esquina. A ver. Mira, mira, está buscando, está buscando. Está buscando, sí, sí. Mira, mira cómo busca, compañeros. ¿Cómo lo busca? Mira, no, es que no tienes cargado, ¿eh? No tienes cargado aquí. Vamos a salir de aquí. No, ahí también hay otra sala, ¿eh? ¿Ahí también? Sí, sí. Ahí había como una nave. Aquí había como una nave, que es donde tendrían que tener aquí los... Todo lo que es la cerámica. Aquí es donde estaba la cerámica, tú. Eso es una nave. Claro, se ha hundido todo, ahí ya no queda nada. Mira, mira, marca, ¿eh? A tope, ¿eh? Ahí está. A tope de energía, mira, mira, mira. Claro, mira cómo te marca. Todo, ¿eh? Esa parte. Vamos a ver eso. ¿Qué cojones es eso? A ver, a ver, cuidado, que puede ser algo ahí, ¿eh? Mira, mira. Sí, sí, para. Algo ahí, ahí, para, para, ahí. ¿Para? Sí. Está buscando. Está bueno. A ver, para aquí. Yo me acuerdo cuando vine la primera vez aquí, que estaba todo, vaya, o todo tejado. Había un tejado aquí. Aquí hay. Ahí. Mira, 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 mira. Sí, hay como una sombra ahí, como un cuerpo, míralo. Hay como un cuerpo. Ahí lo tiene. ¿No ves que hay como una figura? Sí, 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 mira, mira. Es que la estoy viendo incluso aquí, con la cámara. Míralo. La estoy viendo la cámara. A ver, se ha distorsionado ahora un poco. Claro, que son energías. Sí, lo está marcando el aparato. Son energías que, a ver, son energías que se conforman como cuerpo. Es un cuerpo, lo que pasa es que es un cuerpo sutil. Es un cuerpo sutil. Madre mía. Vamos para allá. Vamos a ver aquí la nave, que está totalmente... Sí, bueno, vamos a ir ahora, compañeros, a lo que es la habitación, donde hemos captado grabaciones psicofónicas impresionantes, tal como la de nunca. Y lo golpes, los raps que nos dieron. Cómo capta. Mira, José. ¿Veas cómo carga la energía del motor? Sí, sí. Está caliente. Ahí lo tienes. ¿Ha visto el rojo? Cuando sale en ese color rojo es que hay una energía. Mira, mira, cómo está esto de bicho. ¿Cómo te das cuenta? Está lleno de bichos tú, esto. Pues aquí sí, hay algo que hay. ¿Vale? Hay algo que hay. ¿Has oído algo? Sí. Te lo estoy contando, Miguel. ¿Ha salido algo, verdad? ¿Yo he oído algo? Sí. ¿Te está grabando ahora? No, hay que subir para arriba. Para arriba. ¿Has oído algo? Vale. Ahora. Ahora se ha puesto el contador. ¿Ves? Ahora se ha puesto el contador. Sí, claro. Bueno, vamos para arriba ya, compañeros. Podemos ver aquí un poco un plano general del edificio. Podéis ver que es gigantesco. Es impresionante. Es un plano gigantesco. Mira, acá. En la ventana. Marca, ¿no? Mira, mira. Mira. Voy a hacer una foto, ¿vale? Mira, mira. Mira, no, macho. Espera. Que luego analizaré. No metes la ventana, solo le salís, ¿sabes? Lo sentes. Sí. Ahí, ahí. Vale. Hacemos una foto. Sí, sí, sí. Espera. Recuerda la cara que me ha salido. No me caeró. Joder. No me la miraré, porque si no. José, vamos. Sí, vamos para allá ya. Eh, cogemos el tres poder y lo dejamos aquí, ¿no? Sí. Sí. Tiene buena pinta, ¿no? Toma. No, no, no quiero, José. Comételo tú que a mí me senta normal. Bueno, vamos a subir las escaleras. Vamos a hacer un pequeño barrido aquí en la habitación esta que no se puede entrar. Simplemente desde fuera podemos... Bueno, arrúclame aquí. Vale. Que no se vaya a caer la pila, José. No, no, no. Bueno, como iba comentando, ahora vamos a entrar a lo que es la pequeño Porsche de la casa principal. Podemos verlo aquí, el Porsche. Aquí tenemos el Porsche. Sí. Aquí fue donde hicimos la introducción. Sí. No, pero no hace falta. No se ha entrado mucho, solamente hasta la pequeña parte esta de aquí. A ver qué tal. Mira, 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 mira. Claro, porque lo tiene aquí. Aquí está, mira, mira. Aquí está donde está el niño. ¿Qué pasa esto, eh? Míralo. Enfrente. Míralo. Fíjate, a tope, eh. Fuf, al máximo. Cuidado, eh, José. No, hasta aquí se puede entrar, eh. Sí, pero tened cuidado que hasta aquí se puede entrar. Quédate los abajo, eh. Podéis ver la habitación con la... Sí. Mira, mira. Vale. Me impresiona mucho esto, eh. Cuidado, pues sí. Cuidate. Cuidate más aquí. Mira, mira, mira. ¡Apa! Ahora. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira cómo le marca, José. Sí, sí, sí. Mira, mira allí, ahí. Ahí es que le pido. Espera. Cuidado, aquí sí que puede haber un gordo, eh. Porque están las habitaciones importantes. Sí, sí. Para que no nos podamos adentrarlo porque está todo derrumbado, ¿eh? Está unido. Sí. Esto era como el salón, ¿ves? Está la... De momento no, que se vea algo, pero bueno. Mira, ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. Mira, mira, mira. Allí, José Luis. Ahí se ve algo. No lo vete allí, en blanco. Míralo, míralo. Igual. Sí. Ahí está. Así, no ves ahí como... Sí, estamos hablando que son almas, almas que no subieron a la luz o no le hicieron las cuatro puertas, como digo yo. Y se quedaron aquí, en el camino, ¿eh? Te marca, José. Sí, sí. Mira, 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 mira. ¿Cómo la busco? No ves ahí, en blanco. La energía que hay ahí. Y se vea el redondo. La energía ahí. La energía. Sí, sí. Sí, sí. Ya se ve para acá. Bueno. Es acojonante. Bueno, está lleno de bichos y todo. Vamos a ver que hubo una... De loscriptos y de todo. ¿Eh? Sí. Bueno. Allá al frente vemos el pueblo, el pueblo nuevo. Vamos a ver por aquí las habitaciones estas que vienen ahora. Que aquí tiene tela marina, este sitio. Mira, 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 mica buena. Mira ahí. Eso es una piazo de energía, ¿eh? Sí. Míralo, ahí lo tienes. Un pedazo de energía, ¿eh? Está como echado largo, tú. Es una pedazo de energía. Mira, ahí es. Es una pedazo de energía, te lo aseguro, ¿eh? Llevo mucho tiempo ya con esto y vamos. Está claro. ¿Qué es lo que siempre he dicho? Cada trabajo es una aventura, cada trabajo es un misterio. Hay más personas que ya no están, pero que están aquí. Que no eligieron o no decidieron buscar la luz. ¿No cae la ventana? Es que ahí hay mucho, mucho tema, José. Ahí dentro hay mucho tema. Ahí fue donde nos dijo. Sí. Ahí dentro hay mucho tema. Yo pienso que de esta casa el sitio más importante es esta habitación de aquí. Donde estamos aquí. Vas aquí hacia esta ventana que se puede ver lo de dentro. Ah, sí. ¿Vale? Marca, José. Marca que ahí vamos a flipar. Marca ahí. Ahí, ahí. Ahí dentro. No, no, métete ahí un poco con la eso. Ahí. Vas a... Vamos, ahí estoy seguro. Y ahí, mira, fíjate, ¿no? Lo clavo. Marca, va. Mira, mira, mira cómo lo está buscando. Mira para dentro, José. Acércate a donde... Míralo, y a la cogida al tope, al 100%. Míralo. Sí, sí, sí. Al máximo. Ahí lo podéis, amigos. Está al máximo, ¿eh? Allá. Buah, queda, queda. ¿Ves? Está, asalta esto que te da. ¿Ves? Sí, sí, mira. Espera, José, déjame que voy a... Voy a meterme con la cámara térmica. ¡Fuu! Mira. Ahí lo tienes. Míralo, ¿hay dos? ¿Hay dos? Hay dos. Dos. Observad, amigos. Sí. Eso es una energía. ¿Has acertado esto a tope? Exacto, míralo, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Sí. A ver si se mueven. Míralo, míralo, míralo. Son dos, ¿eh? Sí. A ver, para, para, para. Me cago en la leche. Míralo, mira, mira, Miguel. Sí, ya lo veo ya. Hay dos concretamente. Ahí las tienes. No, no se mueve, no. La bien fijas. Bueno, vamos a abrir la habitación esta. Se quedan estáticas, tío. Vamos a abrir la habitación esta. Vamos ahí. Vamos a hacer aquí ya... ¡Bua! Aquí es donde... Aquí es donde el Sergio fue los golpes hizo. Sí. Los golpes, la advertencia que nos hizo. Aquí tenemos sensores también. De movimiento, que si se enciende ya vamos. Mira, mira. Mira, mira, cómo animarca, José. Mira, mira, cómo animarca. Mira. Tiene mucha energía, ¿eh? Mucha energía. Hay una... Vamos a seguir. Pero también suena a fondo, ¿eh? Sí. Pues hay que tener cuidado. Alguno le ha saltado el móvil. Mira, 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 mira. 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 Ahí. Míralo. No, no. Marca abajo, ¿eh? Abajo. No estoy marcando arriba. Si hay alguien aquí que pega un golpe. En el armario. En el armario. En el armario hay algo. Hay algo. Sí. Es que es el armario. Es el que pegó. El que pegó. Fueron dos golpes en el armario. Dos o tres golpes. Vieron. ¿Hay alguien aquí? Si hay alguien aquí, que te pegue golpes. En el armario. Está el dueño de esta casa. ¿Puede dar dos golpes? ¿Dos o un golpe? Un golpe, sí. Si no nos contestas, te vamos a quemar la casa. ¿Qué? 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 Mira. ¿A la puerta? ¿A la puerta? ¿A la puerta? ¿A la entrada? Mira. Ahí está. Mira. 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 Ahí lo tiene. José. Mira. A la derecha, tú. En la puerta. Mira. Mira cómo le marca él también. Mira. Está marcando al máximo. Está en la puerta. A la derecha. Mira. A la derecha de la puerta está. Está como escondido ahí detrás de la puerta. Es que hay como un pequeño... Mira, ¿ves? Mira. Ahí está. Totalmente. Sigo pensando que hay dos. Que me ha marcado antes allí en el otro lado. Bueno. Vamos a terminar la primera parte. Vamos a acabar la primera parte. Compañeros. ¿Puedes? Despediros. Despediros, si queréis. Bueno. Buenas noches, compañeros. Bueno, vamos a hacer ahora una sesión de escribos. Haremos un pequeño descanso. Vale. Toma un poquito de descanso. Y en la segunda parte haremos una sesión de escribos. En toda la casa. Haremos un barrio por toda la zona. Sí. Haremos todo un barrio por toda la zona. A ver lo que nos hablan. No solo nos centraremos aquí, sino en el resto. Haremos... Exactamente. Y ahora si lo ponía... Eso es aparte. Eso es aparte. Bueno, compañeros. Nos vemos en la segunda parte. ¿Vale? Venga. Hasta luego. Ya. Buenas. Buenas. Pues nada, compañeros. Vamos a hacer una sesión de escribos. Exactamente. Hacemos un buen vídeo por aquí. La segunda parte que hemos comentado antes. Y vamos a ver si tenemos suerte. Y vamos a hacer un recorrido andando. No nos vamos a quedar fijos en un sitio. Como hacemos normalmente. Ahora haremos un recorrido por todo. Entonces vamos a empezar a ver. ¿Qué tal va la escribos? ¿Qué tal va la escribos? En clave nacional aprovechado para presumir de la recién aprobada ley de SIEM? Esto es un altavoz también. Dice Sánchez que quiere que España sea un referente. ¿Qué tal? Pues aquí. Bueno, ya hay conectado las piricose al altavoz. Vale. Estoy preguntando. ¿Hay alguien aquí? Algo ha dicho. ¿Hay alguien aquí? ¿Nos puedes decir tu nombre? ¿Canchu? ¿Canchu o algo? ¿Como? ¿Nos puedes decir tu nombre? ¿Como te llamas? ¿Que tú dices esta canción? ¿Como te llamas? ¿Como te llamas? ¿Como? ¿Como te llamas? ¿Dime el nombre? ¿Ali? ¿Ali? ¿Ali te llamas? ¿Qué haces en esta casa? ¿Es tuya? Solo queremos hablar contigo, por favor, dime, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Es que claro, es una mujer ¿Cómo te llamas? ¿Y no es tu nombre? ¿Vives aquí? ¿Vives aquí? ¿Sí? ¿No te importa que estemos aquí? ¿No? No ¿Por qué no crees que estemos aquí en esta casa? ¿Te molestamos? No 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 ¿Cómo? Uno ¿Qué no? Yo creo que... Así O sea Hay un hombre sin un nombre y una mujer ¿Cómo te llamas? A la mujer que me ha dicho ¿Cómo te llamas? ¿Quieres que estemos aquí? ¿Sí? Da tiempo, da un poco tiempo ¿Cuál es tiempo? ¿Cuál es tiempo? ¿Ferdinand? ¿Cómo? Ferdinand ¿Ferdinand? ¿Cómo te llamas? Ferdinand ¿Más dicho Ferdinand? ¿Sí? Luis Luis ¿Te llamas Luis? ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? ¿Por un casual? ¿Te llamas Luis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No ¡Uf! ¡Qué fuerte, eh! ¡Qué bravo, pero... ¡Uf! ¡Qué fuerte, sí! ¡Qué fuerte! ¿Qué te dijo que... ¿Viste que nos marchamos de esta casa? ¿Vamos? Bueno, vamos a recorreros un poco el... No me va a gustar esa parte de abajo Vamos Vamos a otra parte No 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 Ha sido una mujer ¿Por qué nos dices que no? ¿Qué quieres decirnos con no? Nuestra presencia Es una mujer, ¿eh? Es una mujer ¿Segamos? ¿Segamos? Vamos a seguir recto A ver Viene tu nombre ¿Cómo se llama el dueño de esta casa? ¿Cómo se llama el dueño de esta casa? ¿El nombre del dueño de la casa, cómo se llama? ¿Trabajáis muy duro aquí, eh? Sí Sí ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Es un niño Una mujer muy triste Joder ¿Por qué estás triste? Un niño Un hombre y un niño Bueno, pues sigamos, sigamos Vamos a ahorita hacer un salón Es que no sabemos lo que pudo pasar en esta casa Sabemos muy poquito de ella Pudo haber alguna tragedia Pudo haber algún fallecimiento Sí, sigamos Hacia adelante hay como una cocina ¿Hay una cocina aquí, eh? Sí, un poco más adelante ¿Eh? ¿Cómo? ¿Así? ¿El cancho? ¿Hay niños aquí? ¿Y en este nombre? Vamos Te va muy bien esto, eh Muy bien Está chapeada Sí, cerrada ¿Se ha escuchado una voz de niño? Sí Vamos allá, Miguel Vamos al Al epicentro Vamos a la otra habitación Vamos donde tenemos todo puesto ahí ¿Qué ha dicho? ¿Asorio? Joder Dios es fuerte, eh? Dinos tu nombre ¿No puede ser tu nombre? ¿Sí? Pero dinos tu nombre, pues ¿Cómo te llamas? ¿Qué te pasó? Vamos a ir a la ventana esta, eh? Hay una ventana aquí ¿Qué ha dicho? Muerto, ha dicho Muerto A ver, José Ponte ahí A la derecha Aquí hay una habitación esta, eh? Dinos tu nombre ¿Sabes que estás muerto? Mata Te mato Te mato Madre mía ¿Por qué nos quieres matar? ¿Por qué? Dí por qué nos quieres matar ¿Acaso te hemos hecho algún daño? Da tiempo Te molestamos Te mato, tío ¿Has visto lo que ha dicho? Sí, eh? Hoy 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 Madre mía ¡Bum! ¡Guau, José! Eres el dueño de esta casa Joder Qué fuerte Un niño, sí eres el dueño de esta casa Un niño, eh? Un niño Es el amor de un niño ¿Has oído? Sí ¿Eres un niño? ¿Cómo te llamas? Hay un niño así Da tiempo Es un niño ¿Cómo te llamas? Da tiempo Va a ir muy rápido ¿Puede contestar? ¿Qué? Muerto Muerto Aviso muerto Joder Vamos dentro ¿Estás muerto? Vamos dentro Vamos dentro Vamos a la habitación fantasma Como digo yo Observar Donde vamos a hacer las psicofonías Con la oscuridad completa Sin luz Puedes antir rumors Puedesировать ti un momento Joder ¿Qué youtuber Y la mitad está casa Verás Puedes Espera Espera A ver ¿Por aquíaux Mira aninta estám a casa Vamos aqui Ok ¿Aquí? Ok ¿Alues en los delitos Aquí no he dejado los homes més 우 plusieurs Aquí no he dejado los homesick en el armario ¿cómo? perdón ¿cuántos estamos aquí? ¿puedes decirnos cuántos estamos aquí? ¿está ahí bien, no? ¿cómo? ¿cómo se llama el niño que hay aquí? ¿Jimmy? ¿cuatro? ¿cuatro hay aquí? ¿cuántas personas hay aquí? madre somos cuatro o cinco vamos a sentarnos el libro vamos a ver esto es demasiado madre mía es que cada trabajo es una experiencia una aventura ¿cómo es la voz? acaba de encenderse la cámara acaba de encender la luz míralo míralo se ha encendido la luz acaba de encender la luz estamos en el armario míralo se acaba de encender la luz se acaba de encender la luz junta a la armario qué casualidad es una niña, un niño ¿has encendido tú la luz? dime cómo te llamas ¿has encendido tú la luz? ¿el armario? dinos hola hola madre mía dime corazón ¿cómo te llamas? por favor ¿me puedes decir tu nombre? al niño que nos ha hablado ¿cómo te llamas? deja margen ¿cómo se llama? deja margen ¿cómo se llama tu papá? ¿tu papá es el dueño de esta fábrica? sí dime cómo se llama tu papá al niño que está aquí ¿cómo se llama tu papá? Javier José Luis José Luis o Javier José Luis ¿y tú? ¿y tu madre ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba tu madre? ¿y el nombre de tu madre? hay un niño hay un niño hay un niño ¿está continuamente hay un niño? sí ¿cuántos niños estáis aquí? hola he dicho esa voz esa no tira aquí hay una voz distogida hay una mentira que no te doy no aquí está la voz con potencia con mal con mal con mucho genio estamos hablando que hay energías muy negativas ¿nos acompañáis a nosotros los niños? ¿qué? ¿estáis con nosotros niños? ¿cuántos niños estáis aquí? ¿cómo te llamas? claro ¿quieres hablar con nosotros? ¿estás casado? ¿cómo te llamas? 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 ¿Habéis visto algo ahí, eh? No era la ventana. José, te lo has perdido. Ahí hay algo ahí, eh. ¿Habiste que hay agua detrás, Axel? Ha habido como un... Se ha encendido detrás de la rama un flojo así. Y no era de la luz del sensor. No, no, no era del sensor, no. Algo como una luz. Y le ha encendido la luz al fondo. No queréis que estemos aquí. ¿Os molestamos? ¿Te molesta nuestra presencia? Bueno, chicos. Vamos ya a cortar. Y vamos a empezar a... A otro tema. Ha sido una experiencia tremenda. Que había niños ahí y la luz. Es que ha habido una luz que se ha encendido ahí. Es impresionante. ¿Lo has visto tú? Sí, sí, lo he visto. Ha sido como un fumigazo de luz. El sensor no era, eh. Claro. Ahí se ha encendido algo independiente del sensor de luz. Y esa voz que había así tenebrosa. Ronca con un carácter muy mal. Aquí hay algo malo. Sí, como mal ha hecho. La habitación tiene procesión a una entidad que hay aquí dentro. Y, por cierto, no muy buena. Ya os lo contaremos si pasa algo aquí en otro momento. Pero aquí puede pasar alguna cosa grande. Bueno. Pues nada, compañeros. Hasta la próxima. En nuestro trabajo nos veremos. Buah. Pues quizás. Ya he escuchado. Ya.